Esta presentación está dedicada a la nueva guía técnica de Andece de estructuras prefabricadas de hormigón. Vamos a intervenir yo como director técnico de Andece, que seguiré un poco el guión que nos hemos puesto, y me acompaña hoy Miguel Ángel Santos, que es director técnico de la empresa Precon, que es una empresa asociada nuestra, que luego tendrá ocasión de explicar lo que hace. Andece, estimamos que la duración esté en torno a los 40-45 minutos máximo, y dejaremos un hueco al final para que nos formuléis cualquier pregunta e inquietud que queráis hacer. Antes de nada, para quien no nos conozca como Andece, somos la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón desde hace más de 50 años, y representamos a una parte muy importante del sector nacional, aproximadamente el 75%, y a su vez estamos también representando a una serie de socios, de empresas que de manera general prestan servicios o suministran materiales que son fundamentales para nuestra industria. Y a su vez formamos parte de organizaciones más transversales, más amplias, entre las cuales podríamos destacar el caso de AENOR, la COE, y también a nivel internacional, etc. Al final es buscar un poco la fuerza común entre todos. ¿Qué hace Andece? Muchos de vosotros nos conocéis y las actividades son diversas, pero no deja de ser un papel de representación de las empresas para llegar a aquellos foros, a aquellos ámbitos que una empresa por sí sola, y más en el caso nuestro, que son pequeñas y medianas empresas, en la mayoría de los casos no disponen de recursos para ellos. Y hay cinco aspectos o cinco bloques que cabría destacar. La parte técnica, relativa de forma más directa a la asistencia técnica de las empresas, a estar en aquellos foros, comités donde se evalúa la reglamentación. La parte promocional, que sería ligada a tratar de comunicar adecuadamente todas las ventajas, hacer un uso correcto de cualquier elemento prefabricado hormigón, y otras que son dedicadas a la parte institucional, a temas estratégicos o más de servicios dirigidos a las propias empresas. Pero lo que hoy nos ocupa sobre todo es la parte promocional, cómo comunicar, cómo especialmente aquellos agentes que están fuera de la industria, que les seduce el prefabricado y que antes no han trabajado con él, hagan un uso correcto. Y esto es uno de los motivos principales por los cuales hoy os hemos convocado. Seguramente en Andece dispongamos de la mayor biblioteca técnica en lengua española relativa a los prefabricados de hormigón. Y los prefabricados de hormigón son de usos muy diversos, de tamaños muy diversos y de gestiones muy diversas. Vamos desde, por ejemplo, un bloque de hormigón, que tiene una serie de características muy, muy particulares, muy específicas, unos destinatarios también muy concretos, a elementos de mucha más envergadura, como puede ser una viga artesa de un puente que cambia por completo con los procedimientos a llevar a cabo. Toda esta documentación ha estado siempre de manera pública y accesible para cualquier interesado y ahí la tenéis, dentro de la página web, no me voy a detener mucho ahí, en el apartado de publicaciones, que además incluye numerosos artículos técnicos en los que vamos colaborando. Y en el caso de las guías técnicas, el por qué. Bueno, Andece desde hace 20, 25 años ha ido publicando, especialmente con la entrada de internet ya hace unos cuantos años, de esa información que fluye de manera más rápida, más dirigida, no física, sino digitalizada, ha ido generando una extensa documentación que era la que citaba ahí. Pero claro, esta documentación en un entorno que está constantemente evolucionando, que nos vemos obligados a reaccionar hacia tendencias que nos van un poco marcando las pautas, hace que pronto muchas queden obsoletas o que queden desactualizadas y que haya la necesidad de revisarlas. Por eso, a finales del pasado año, la Junta Directiva de Andece, que es quien de alguna manera administra y decide sobre el rumbo que debe tomar nuestra asociación, tomó la decisión de actualizar o crear en algún caso, en aquellos campos que no habían quedado cubiertos hasta ahora, el desarrollo de una serie de guías técnicas, que son las que aquí aparecen, estas ocho, estos ocho, perdón, nueve bloques, que son estructuras, canalizaciones, etcétera, hasta movilidad urbana, y que son las que iremos, intentaremos al menos a lo largo del presente año ir publicando, ir acompañándolas de webinars técnicos, con lo cual ya os emplazo para la siguiente ocasión. Y hemos empezado por la de estructuras, por una decisión, por varias razones. Una, porque todavía hoy quedan de alguna manera una estructura prefabricada de hormigón a la hora de ser concebida por parte de agentes ajenos a la propia industria, se sigue un poco diluyendo dentro de lo que es una estructura de hormigón. Y lo voy a explicar con, voy a intentar por lo menos que se comprenda mejor con las próximas diapositivas. En primer lugar, trabajamos no con un material, sino con un conglomerado de materiales que te da ilimitadas posibilidades. El hormigón es el material de construcción más universal, el más empleado, y mi opinión es que esto responde a una cuestión puramente funcional, que es el que mejor se comporta de forma global ante las distintas exigencias que hay establecidas en la reglamentación. El comportamiento mecánico tiene buena resistencia al fuego, tiene también una buena capacidad acústica, el carácter masivo le concede eso, en la vertiente energética que cada vez va primando más, tiene una alta inercia térmica, es 100% reciclable, incluso, y esto es algo que hemos asistido en las últimas décadas, tiene todavía un amplio margen de mejora. Destaco aquí dos líneas interesantes, que es la capacidad descontaminante, o las enormes posibilidades que te dan los hormigones de altas prestaciones. Pero hay que añadir una variante, una variable importante, que al final lo que estamos haciendo es prefabricar los elementos, que estos elementos se hagan en un entorno industrial, en talleres, en fábricas, con una serie de medios que la obra no tiene, con un conocimiento implícito de la propia empresa, que en la obra se diluye y se reparte entre más agentes. Y por destacar una serie de consideraciones de ventajas que yo creo que cada vez están más que asentadas y aceptadas por el público técnico relacionado con la construcción en general, al final creo que se subraya y se reconoce más la diferencia que hay en la diferencia entre hacer, como decía, estos elementos en una fábrica con unos medios específicos, hacerlo en la propia obra, la fiabilidad. En definitiva, la precisión dimensional, la precisión dimensional, como veremos ahora un ejemplo aquí comparativo, la rapidez de ejecución, hacer las cosas más rápido, entregar las distintas tareas que componen o unidades que componen cualquier obra en un periodo de tiempo mucho más corto y más controlado, menos susceptible de muchas de las inevitables desviaciones que se producen en la obra más tradicional. El poder optimizar el diseño, el ser más eficientes en el consumo de materiales, trabajar con mejores materias primas también, porque es algo que está ahí, y al final esto conduce a una mayor durabilidad, en este caso de las estructuras. El hacer las cosas o destinar un mayor número de recursos a la fábrica y no a la obra, hace que la seguridad, la protección de los trabajadores, se eleve exponencialmente. Y por último, por terminar de destacarlo, el tener acabados superficiales mucho mejores como resultado de procedimientos industriales. Pero esto al final se ilustra mejor viéndolo. Aquí vemos una imagen que yo creo que, vamos, buscada un poco a propósito, pero que pudiera ser bastante representada de cualquier obra que está al alcance de nuestra vista cuando vamos por la calle y vemos un edificio que se está construyendo. En esta imagen veríamos una estructura dormión hecha por métodos convencionales, la construcción más tradicional, en la cual se hace todo a pie de obra. Les preguntaría qué rasgos ven ahí que denoten que es puramente convencional y no industrializada. Por destacar tres factores, vemos cuatro operarios que están apelotonados en un punto concreto, haciendo la tarea que corresponda. Vemos un elevado número de elementos accesorios, puntales. También vemos, o yo al menos revelo, cierto grado de desorden, de suciedad, de falta de eficiencia. Esto, bueno, no sé si es lo que el plano diría. Si nos vamos a una imagen a mayor escala de una construcción industrializada, que es el término que nos gusta más acuñar, por lo que luego veremos, aquí vemos prácticamente el mismo número de operarios, cada uno en una ubicación con una tarea perfectamente definida, con elementos de mucha mayor luz que nos permite hacer edificios más grandes, más espaciosos, más diáfanos, con una limpieza, que al final esto se traduce en una mayor productividad, etcétera. Yo creo que las imágenes demuestran la diferencia. Si nos acercamos un poco más y volvemos a otra imagen de una construcción, de una estructura de hormigón in situ, bueno, aquí rápidamente vemos que algo ha fallado. Esto seguramente el plano o el modelo, esto seguramente en el cálculo no haya salido, esta desviación que aparece aquí, aquí no hay una continuidad entre tramos de pilares, pero esto, si nos lo encontramos en una obra, claro, nos alarmaría, pero tampoco nos debería de sorprender en exceso en cuanto a que haya sucedido. Esto son problemas que muchas veces van apareciendo por las razones que sean, pero al final falta falta una pericia en cuanto a hacer una ejecución correcta y esto obligará o habrá obligado seguramente a tener que hacer algún suplemento, algún tipo de suplemento en el pilar para lograr esa continuidad y que los esfuerzos se transmitan a través de la estructura. Esto sucede en las obras y esto al final implica desviaciones en tiempos, tener un poco que ir parcheando sobre la marcha. La pregunta es si esto creéis o creemos que sería posible en una estructura prefabricada de Orbión. La respuesta evidentemente es que no porque ya directamente los elementos no saldrían, no serían encajables. Nosotros nos basamos en la precisión. Aquí vemos otra imagen de una construcción prefabricada de Orbión industrializada en la cual los dos pilares de gran sección tienen una serie de armaduras salientes y que la pieza que en ese momento se está izando se estará bajando para sentarla y la confianza que tenemos en que encaje a priori es absoluta y porque tenemos esa confianza porque previamente el fabricante pone todos los medios a su alcance en fábrica especialmente para controlar que cuando la obra llegue, o sea, la pieza llegue a la obra no va a haber ningún tipo de alteración que frene el proceso porque si no se caería como un castillo de naipes. Nosotros nos basamos en la precisión fundamentalmente en la precisión dimensional de los elementos y en la rapidez en que los elementos se vayan ensamblando sin ningún tipo de contratiempo que al menos sea achacable a nuestra labor. Pero si tenemos todo esto todavía lo suficientemente si todavía no lo tenemos lo suficientemente claro vamos a hacer otro ejercicio también para marcar la clara diferencia que hay entre ambos tipos de procesos en una estructura tradicional bueno hay una serie de etapas desde el diseño la fabricación del hormigón el encofrado la colocación de los encofrados de las armaduras vertido del hormigón hasta que se desencofra bien todo este proceso aunque pueda parecer lineal y secuencial en la realidad es que hay interrupciones no hay una continuidad ¿por qué no hay esa continuidad? en el caso de la prefabricación si existe esa continuidad si nos vamos a la última figura abajo cuando el elemento ya va a llegar se va a colocar en la obra este elemento tiene que corresponder de manera inequívoca en cuanto a su geometría y prestaciones al que inicialmente fue diseñado es decir tenemos que asegurarnos y tenemos los medios los controles y somos los principales interesados en que toda esa continuidad que hay a lo largo de todo el proceso se corresponda no haya pérdida de información ni haya ninguna alteración es decir el prefabricador no únicamente se limita a fabricar elementos que luego se limita a la obra sino que él mismo participa en el diseño en la mayoría de los casos y especialmente en las estructuras él diseña en combinación con con el responsable técnico la ingeniería o el estudio de arquitectura de la obra pero tiene un control sobre el resto de etapas el transporte la logística y el montaje con lo cual el riesgo la probabilidad de que el elemento final no encaje no se posicione en el lugar que está definido en el proyecto vamos a decir que es nula prácticamente nula de acuerdo entonces yo creo que es importante diferenciar ambos conceptos de construcción ambas técnicas para ver que en realidad poco se parece sin embargo si no son iguales no sé si con esta explicación que hemos hecho que conseguimos diferenciarlo si no se diseñan igual si los elementos no se gestionan a lo largo de las distintas etapas de la misma manera y los agentes que van participando difieren ¿por qué seguimos tratándolas igual? cuando se habla de estructuras de hormigón yo todavía escucho no se diferencia no se matiza no se especifica que hay hay una variante clara que es la industrialización en hormigón bueno en el caso de las estructuras como digo por lo menos intentamos que esto se conciba y se constante de que hay diferencias claras a la hora de trabajar un tipo y otra y esto es un poco lo que hemos tratado de trasladar a la guía no me quiero tampoco meter mucho en detalle porque preferimos casi que seáis vosotros mismos los que tengáis la oportunidad de desgranarla y ver pero vamos por hacer un poco un repaso rápido de cómo hemos estructurado la presentación los grandes bloques son en primer lugar las tipologías de elementos vigas pilares pero también otros como pórticos correas también las cimentaciones se pueden prefabricar las escaleras también se pueden prefabricar industrializar porque no y elementos de mayor complejidad en cuanto a estructuras de la edificación o pueden ser los graderíos que tiene una serie de consideraciones en la guía lo explicamos entramos en detalle hacemos un poco o marcamos una serie de pautas en cuanto a aspectos que hay que tener en cuanto al diseño a la fabricación a la gestión en obra etcétera y luego todo eso lo vamos un poco desarrollando en el siguiente capítulo de principios básicos de proyecto que creo que es algo fundamental si bien el fabricante asume casi diríamos el rol de proyectista aunque sea otro el que tenga que aprobar cualquier edificio que se componga en este caso de elementos prefabricados de hormigón para conformar la estructura hay una serie de aspectos que es importante que el resto de agentes conozcan para saber dónde también están los límites las capacidades que te pueden aportar y esto un poco lo vamos exponiendo con una serie de ejemplos de obras recientes que han ido haciendo algunos de nuestros asociados la ejecución también es fundamental que luego los elementos se encajen y se ensamble y como decía anteriormente marcamos un poco la adaptación la reacción que está teniendo nuestro sector a dos de las grandes corrientes que ya actualmente van cada vez ganando un mayor peso que por un lado es la sostenibilidad la introducción de criterios sostenibles en la evaluación de las obras en este caso de las estructuras destacando uno de los proyectos más ambiciosos que ha hecho Andece que fue la publicación de seis declaraciones ambientales de productos sectoriales es una información que cada vez va a ir teniendo una mayor demanda y va a diferenciar quién hace las cosas correctamente quién es más eficiente quién es más sostenible al fin y al cabo frente al que no y un impulso para nuestras empresas en este ámbito y por otro lado la metodología BIM que es algo que cada vez va a ir adquiriendo una mayor importancia una mayor demanda y que además creemos que en el caso de la industrialización con elementos prefabricados de hormigón son diríamos las dos caras de la misma moneda al final nosotros la metodología BIM de manera más generalizada y ya hemos hecho algún webinar anteriormente que se basa en la precisión en que la obra en que el resultado final se corresponda con lo que el proyecto determine para que no haya incoherencias y se respete a lo largo del proyecto nosotros nos basamos en lo mismo que haya una correspondencia entre los elementos que finalmente se colocan para que puedan encajar con respecto a lo que en el diseño se dijeran pero de todo esto yo creo que lo más importante al fin y al cabo es que conozcáis lo importante los rasgos característicos que definen a cualquier estructura hecha en prefabricado de hormigón pero yo todo esto resaltaría la importancia casi diría la obligación siempre de contar con la experiencia con el apoyo con la asistencia del prefabricador que casi yo creo que nos quedamos cortos a la hora de calificarnos prefabricador parece que únicamente nos dedicamos a la parte productiva de los elementos y va mucho más allá y este es el motivo por el que hoy vamos tenemos la fortuna de que nos acompañe Miguel Ángel Santos que es director técnico de Precom que es actualmente la empresa española con mayor capacidad productiva en el sector del prefabricado de hormigón para que nos explique un poco lo que hacen y de alguna manera subraye algunos de los puntos que he ido adelantando así que sin más te doy paso Miguel Ángel Hola buenos días a todos bueno Alejandro ya nos ha hecho una breve presentación para los que no nos conozcáis Precom actualmente en España es la empresa de prefabricados de hormigón digamos que acapara el mayor mercado dentro del territorio nacional porque nosotros bueno pues hacemos prefabricados diseñamos fabricamos y montamos prefabricados de hormigón para los tres negocios fundamentales en los que el prefabricado está inverso que es por un lado la obra civil donde estamos realizando tableros de puentes túneles muros etcétera por otro lado edificación fundamentalmente la no residencial dentro de la no residencial pues el prefabricado está inmerso en cualquier tipología que os podáis imaginar como son factorías como son edificios multiplanta como son naves industriales naves logísticas centros de ocio centros deportivos bodegas etcétera cualquier prefabricado en España que no sea residencial pues tiene mucha presencia dentro del mercado y en la parte residencial pues si bien en Europa prácticamente más del 50% de la edificación residencial que se construye de una manera u otra contiene elementos prefabricados de hormigón pues en España todavía ese mercado es muy incipiente y dentro de que es muy incipiente pues digamos que los prefabricadores ahí estaremos en cuanto haya un caldo de cultivo lo suficiente como parece que empieza a haber en esta época pues para que podamos plantear construcción industrializada en los edificios de vivienda para los cuales los promotores hoy día ya están empezando unos y otros de una manera generalizada pues a tomar mucho interés por el prefabricado cosa que hasta ahora no pasaba y luego como tercer negocio digamos del prefabricado en España en el que está instalado Precon pues es digamos el ferroviario a partir de las traviesas que se hacen para vías convencionales o para vías de ave entonces el buen Precon tiene ahora mismo 11 fábricas repartidas por todo el territorio pues para abarcar el mercado completo ¿qué significa abarcar el mercado completo? pues que digamos que la prefabricación en España y Precon digamos como líder es actualmente dentro del mercado español pues tiene un grado de avance excepto como decimos la parte no residencial muy elevado es una prefabricación que se valora mucho en Europa y digamos muchos agentes que intervienen en la construcción vienen aquí a ver cómo en España prefabricamos por lo tanto dentro del sector construcción tenemos que sentirnos todos en general muy orgullosos del grado de avance que hemos tenido a lo largo de estos años realmente casi todo es prefabricable por no decir todo pero para que todo o casi todo sea prefabricable el prefabricador como decía como bien decía Alejandro hace un momento debe de intervenir en las fases previas del proyecto porque si no lo hace las modulaciones óptimas a nivel de coste y de eficiencia que tiene el prefabricado generalmente no cuadran bien con las modulaciones óptimas que actualmente pues tiene una construcción en sitio que suelen ser unos módulos A por B dentro de un forjado o dentro de un edificio industrial distintos y menores en general a los que el prefabricado puede ofrecer porque dada la calidad de los materiales y dada la metodología de fabricación de estas piezas que en su mayoría suelen ser utilizando tecnologías de pretenzado y postresado el prefabricado óptimo suele ir a la máxima diafanidad posible dentro de los edificios de tal manera que sobre todo en edificación esa diafanidad le da muchas posibilidades a los arquitectos normalmente en la arquitectura se intenta entre comillas la estructura no moleste a la funcionalidad del edificio el prefabricado de alguna manera beneficia esa funcionalidad de la arquitectura de los edificios dado que podemos ir a módulos A por B mayores que los que se suelen ir en una estructura metálica o en una estructura de hormigón in situ dada la tecnología del pretensado por lo tanto si no se interviene en una fase inicial del proyecto luego emitir modificados a proyectos que se han pensado con estructura metálica o in situ es más complicado y generalmente si ya hay afecciones entre arquitectura y estructura que no se puedan modificar pues normalmente la optimización del coste es más complicada por lo tanto es muy importante que en fases previas el prefabricado entre en la fase de diseño lo antes posible nosotros desde Precom pues así lo promovemos las estructuras prefabricadas realmente son estructuras mixtas los que los que digamos trabajáis más en contacto con todo tipo de estructuras sabéis lo que esto significa son estructuras que aunque sean de hormigón generalmente contienen una parte digamos de la sección resistente que se fabrica dentro de las factorías con todas las ventajas que Alejandro ha comentado en calidad en sostenibilidad en materiales de una digamos de unas prestaciones superiores etcétera y que luego una vez que se fabrica y las piezas se desmoldean o se destesan o directamente si son armadas se desmoldean hay que manipularlas desde la posición en la que se han fabricado hasta la posición de acopio de la posición de acopio hay que llevarlas mediante camiones a la obra en la obra hay que volverlas a manipular para llevarlas a su posición y unirlas al estilo de un mecano y dentro de esa unión una vez que las piezas se unen generalmente si son piezas o elementos estructurales que van en un edificio o en un puente pues digamos y es para elementos de forjado pues posteriormente llevan una parte de hormigón in situ a modo de losa de compresión en edificios a modo de losa de tablero en puentes y hay otra serie de vigas o de elementos prefabricados que no llevan a posteriori digamos un complemento de hormigón in situ como pueden ser los elementos de cubierta pero digamos que todos los elementos prefabricados son evolutivos y por lo tanto hay que dimensionarlos para todos los estados por los que pasa a lo largo de su vida útil desde que se desmoldea hasta que entran en servicio y eso de cara al diseño es un diseño muy específico que no todas las casas de arquitectura o de ingeniería conocen y que por eso es muy importante que siempre cuenten con el departamento de ingeniería de la empresa prefabricadora este departamento de ingeniería aparte de tener en cuenta todas las fases evolutivas por las que pasa el edificio lo que elabora es una serie de planos a partir cada vez más de las modulaciones o de las maquetas 3D que se preparan con sistemas BIM y de manera específica se realizan cálculos a nivel del modelo global de la estructura y por cada una de las piezas se realizan cálculos específicos desde el punto de vista de la manipulación del desmoldeo del montaje y posteriormente de su posición y de su comportamiento en servicio en el global de la estructura como veis aquí este es un ejemplo de un modelo de cálculo de una estructura completa de un edificio en la cual pues dentro de este modelo de cálculo se analizan efectos de primer orden de segundo orden se realiza un cálculo evolutivo de la estructura al completo existe la posibilidad de un comportamiento de la estructura de manera isostática o hiperestática que habrá que estudiar y por supuesto en función de las juntas de dilatación que se coloquen en este edificio o que no se coloquen pues habrá que tener en cuenta dentro de la estructura global o del elemento en particular los efectos reológicos que contienen y por supuesto pues en función de donde esté situada la estructura pues se realizan distintos modelos estáticos o dinámicos si existe sismo por supuesto quedará contabilizado o analizado dentro de esta estructura y si no pues no por ejemplo en gran parte de Europa pues no existe terreno donde la sismicidad sea relevante pero por ejemplo en la parte de centro y Sudamérica pues el sismo es la acción más relevante dentro de un edificio pues el prefabricado se analiza y existe en cualquier situación en la que tenga que trabajar en servicio y en el caso de los modelos sísmicos pues bueno pues digamos que condiciona mucho el tipo de elementos estructurales que van a quedar unidos por un tipo de unión muy específica en función de si existe o no existe bueno como veis aquí pues generalmente el análisis de cálculo y dimensionamiento de los edificios o puentes se realiza con proyectos o sea con proyectos perdón con programas que son generalistas al estilo del SAP 2000 al estilo del Bridge o cualquier otro programa digamos a nivel reconocido generalmente a nivel mundial y luego el dimensionamiento y el análisis específico de cada una de las piezas pues cada prefabricador suele tener sus programas específicos acogidos siempre evidentemente a las normativas vigentes de cada país donde analizan cualquier aspecto específico y concreto bien de los estados límites que tienen que soportar cada una de las piezas o bien de cualquier otra prestación tecnológica como pueda ser un aislamiento térmico como pueda ser una comprobación a media madera como pueda ser cualquier otro aspecto específico que la pieza o bien tenga que tener con su capacidad resistente o bien tenga que tener con sus capacidades tecnológicas aislamientos térmicos aislamientos por fuego etcétera Alejandro comentaba hace un momentito que cada vez el sector de la construcción está más integrado dentro de la tecnología BIM en el caso de Precon nosotros ya llevamos trabajando con esta tecnología desde hace cuatro años y digamos que la tecnología BIM para una empresa prefabricadora no es un simple sistema de diseño que también no es un mecanismo o un sistema en el que te proporcione mejores calidades y ahorros de tiempo y menos errores digamos debido a que ya no se trabaja en 2D y que puedes analizar con Zoom y con un análisis en 3D como si fuera un gran hermano entrando por cualquier recoveco de edificio que también lo es y que por eso principalmente pues empezamos con él sino que es un sistema de gestión y es un sistema de gestión de todos los agentes que intervienen en la obra desde el promotor que es el primero que promueve una obra tanto a nivel privado como a nivel público que en este caso serían los estados hasta el último agente que interviene en la última disciplina de la obra porque al final digamos que este es un sistema de trabajo colaborativo en el cual en el caso de los prefabricadores como pueda ser Precon pues nosotros diseñamos armamos y mandamos a fabricar a taller todas las piezas que vienen pues por ejemplo en un ejemplo como veis aquí de un edificio industrial pero que luego además todo el trabajo técnico que se ha realizado de definición de todos los elementos estructurales se envía como integración hacia arriba al agente que aglutina todos los modelos BIM de toda la obra por lo tanto la información que tiene fundamentalmente el promotor de todas las disciplinas de la obra integradas en un solo modelo es una información muy potente y que le sirve no solo para la fase de construcción sino para la fase de mantenimiento y de servicio de la obra y esto supone unos ahorros muy importantes y unos aumentos de calidad de la información y de la calidad de gestión del edificio muy importante también bueno aquí veis ejemplos de obras industriales en los cuales se han planteado ya en su integridad en el prefabricado como modelos BIM veis estructura y veis fachada y como digo pues ahora veremos dos o tres ejemplos más en los cuales pues la precisión es muy elevada la calidad del diseño es muy elevada y los errores minimizados a menos del 20% de lo que teníamos en sistemas que funcionaban fundamentalmente en 2D y este 20% fundamentalmente se debe no por errores del propio modelo sino por que todavía dentro de este sector hay muchas idas y venidas a la hora de definir el prefabricado y todavía no se termina de entender que el prefabricado cuanto digamos es un sistema de construcción muy potente en cuanto que la definición previa es fundamental si durante el transcurso de la obra partes de la estructura o partes de la fachada que se han enviado ya a factoría porque se habían definido previamente se van produciendo modificaciones o cambios pues eso lógicamente va en contra de una industrialización eficaz y de un proceso productivo y también por supuesto del sistema de diseño en el que hay que estar volviendo para atrás y haciendo cambios bueno pues a partir del modelo BIM en 3D como veis aquí pues se obtienen de manera general los planos del proyecto las planillas de fabricación que son las que van a taller definiendo cada uno de los elementos que tienen que fabricarse con su ferralla y su sección de hormigón más todos los insertos que llevan cada una de las piezas para que luego se puedan unir en forma de mecano y pues datos listados etcétera que sirven tanto para la gestión interna de las compañías de prefabricado como para la gestión de la obra en su totalidad bueno pues tipos de uniones más comunes dentro de estructuras prefabricadas digamos que las uniones dependerán de una serie de factores si el modelo estructural o la estructura ha de comportarse de una manera estática o dinámica en función de dónde y de cómo esté situada esa obra en una zona determinada geográfica también la unión dependerá del número de grados de libertad que se le quiera dar a los nudos porque las estructuras como ya sabéis todos se mueven y la facilitación o el impedimento de ese movimiento en función de lo que nos interese en cada caso pues irá implícito dentro del diseño de cada uno de los nudos por supuesto el prefabricado tiende a ser más diáfano y tiende a ser ligero porque los costes de prefabricación más bien de prefabricación no los costes de transporte y de montaje se multiplican en cuanto que las piezas son más pesadas por lo tanto la ligereza la búsqueda de esa ligereza en las piezas estructurales implica que generalmente son piezas esbeltas al ser piezas esbeltas las uniones entre elementos horizontales y verticales pues en algún caso se complican y en otros casos pues se ha de tener en cuenta esa esbeltez pues para que en esa unión en la transmisión de esfuerzos sea la que tiene que ser y aquí veis pues ejemplos de uniones en este caso para el empotramiento de pilares en cimentación digamos que es una unión muy común cada vez más común y veis aquí alguna foto de pilar empotrándose en cimentación es una unión que nosotros denominamos mixta y en esa unión mixta es bajar barras que vienen de la base del pilar a empotrarse a la cimentación mediante unas vainas corrugadas del estilo de las que se utilizan en los postesados y esas barras que son todas resistentes quedarán empotradas dentro de la cimentación y a su vez fijar el pilar mediante tornillos esto es un sistema empotrado y esos tornillos no sólo en la fase de servicio servirán para que los esfuerzos que tiene que soportar el pilar y la cimentación queden perfectamente recogidos sino que en fase de montaje esos tornillos facilitan muchísimo la no colocación de trácteles o de vientos en los pilares que lo que haría sería inviable el poder entrar y salir en la obra y convertirla en diáfana entonces aquí veis en la foto de la derecha la limpieza que tiene la obra sin necesidad de estar colocando trácteles para poder sujetar el pilar hasta que el mortero growth que se coloca dentro de las vainas para que quede fijada las esperas que vienen del pilar pues haya fraguado fijaros la tecnología que lleva este pilar aunque no sea motivo de esta de hablar de la unión en concreto pues estos pilares ya vienen preparados de fábrica con sus ménsulas en este caso a cuatro caras a mitad de pilar veis agujeros en las dos caras en las que se ve que servirán para colocar negativos cuando la viga se apoye en esas ménsulas que estáis viendo aquí en la cabeza del pilar la cabeza viene dimensionada para que apoyen dos vigas una a cada lado a distinta cota es decir estos pilares si no se definen con la suficiente antelación pues este nivel de calidad y este nivel de detalle sería imposible poderlo diseñar sin que se produjeran errores por eso decíamos lo que estábamos comentando hace un momento bueno aquí veis un ejemplo de una bancada en la nave de una empresa prefabricada esta es típica de cualquier empresa de prefabricados en el que primeramente dentro de la bancada se ha fijado la ferralla en este caso son vigas y hay no solo la ferralla sino que todo el pretensado longitudinal ya está lanzado y tesado y a continuación se van colocando en este caso los laterales de los moldes para conformar la sección transversal de la pieza y posteriormente se hormigone y quede la pieza pues como está prevista que quede en el proyecto que se ejecute digamos que se está ejecutando esto es un acopio de vigas que en este caso Precon realizó para la factoría de Campofrío en Burgos hace tres años y bueno pues es un ejemplo como pudiera ser cualquier otro del acopio de vigas o de cualquier otro elemento que se sacan una vez se han desmoldeado o destesado en las bancadas que habéis visto hace un momento se sacan al acopio y allí dentro del acopio pues lo que se hace es como veis aquí en la viga de la izquierda todavía no se ha recortado los cables pretensados que van aquí se ve muy bien en el ala superior en el ala inferior no se ven pero también están y en la viga de la derecha pues ya de alguna manera se han recortado los cables para que el canto de la viga quede perfectamente liso y se ha protegido con una pintura que protege frente a la durabilidad bueno las empresas de prefabricados generalmente tienen autocontroles de calidad internos y también hay empresas especializadas externas que de manera estadística vienen a comprobar lo que son cuestiones geométricas y tolerancias dimensionales y por supuesto todos los ensayos y prescripciones de la normativa vigente que se han de realizar para hormigones y para aceros en los laboratorios y a través de las probetas que se realizan en cada uno de los lotes que se fabrican diariamente en este caso de la foto pues esta es una mesa para panel de fachada en el que bueno pues hay en este caso hay una inspección que se está realizando de manera dimensional geométrica una vez que los elementos de cualquier obra se han fabricado hay que llevarlos a obra y para llevarlos a obra pues todo depende como decíamos de su peso y de su tamaño en este caso vemos fotos de vigas de gran longitud y gran canto que necesitan de un transporte muy especial en este caso veis que los camiones doli pues transportan vigas que digamos están en el torno de los 30 25 30 metros en adelante a partir de 25 toneladas empiezan a utilizarse otro tipo de transportes que no son los transportes normales pero llegan hasta las hay vigas que llegan hasta las 180 200 toneladas y 200 toneladas con cualquier camión no es posible por lo tanto este tipo de los que llevan camiones normales hasta cajas hasta 13 metros y 24 toneladas pues bueno se piden los permisos necesarios pero no necesario mucho más pero en el caso de este tipo de transportes o en el caso de piezas todavía más pesadas es necesario hacer un proyecto de transporte y que quede aprobado por la autoridad vigente en cada caso depende por donde se tenga que transportar pues o bien de la comunidad autónoma o bien del propio estado y una vez que se llevan a obra pues en la presentación en la segunda o la tercera diapositiva que os ha enseñado Alejandro se veía la primera viga de esta obra cuando se estaba colocando pues veis la diafanidad enorme que provoca el prefabricado en una obra del estilo de esta o de cualquier otra porque aquí son vigas de 55 metros es decir en una amplitud de 55 metros no existe ninguna interferencia estructural para que la arquitectura si es un edificio multiplanta o el layout de cualquier empresa industrial tuviera algún impedimento con la estructura por lo tanto utilizando buenos materiales utilizando un hormigón de altísima calidad la tecnología del pretensado y el prefabricado en sí y no la estructura metálica aquí pues a no ser que se organizaran estructuras tres de tridimensionales sería muy difícil de aplicar pues es posible cubrir las necesidades de clientes que cada vez en calidad cada vez en diafanidad y cada vez en organización de su obra de una manera en la que la estructura no interfiere pues el prefabricado es capaz de satisfacer su necesidad bueno este es otro ejemplo de la misma obra y bueno pues en el que se ven la estructura en sí se la ve digamos bastante esbelta y diáfana entonces bueno pues es otra vista de la misma obra dentro de de los edificios en este caso de la edificación no industrial pero sí de multiplanta el prefabricado no sólo está presente en cubiertas o en forjados realmente es capaz de crear espacios y es capaz de cubrir necesidades no solamente estructurales sino de funcionalidad y de acceso aquí por ejemplo en los edificios de Ikea pues se ve que el prefabricado también está presente en todo lo que son núcleos de comunicación ascensores escaleras todo es prefabricable y por lo tanto en este caso por ejemplo pues el haber intervenido en una fase previa de proyecto fue fundamental para que todo encaje porque si no es muy complicado intervenir o hacer intervenir el prefabricado en fases posteriores y que distintas disciplinas de una obra como son estructuras in situ metálicas prefabricadas encajen a la perfección en este caso fundamental poder empezar cuanto antes otra tipología de edificios pues son bodegas las bodegas que suelen suelen tener generalmente diseños que no son la simple pieza rectangular donde de manera estándar pues también es posible colocar prefabricado pues en este caso cualquier textura cualquier geometría aunque no sean geometrías rectas es posible también darlas con prefabricado porque al final los moldes se organizan mientras mientras hay una modulación de alguna manera repetitiva los moldes que se compran específicamente para cualquier pieza pueden tener la geometría necesaria para que conformen un espacio arquitectónico pues tan visible y tan estético como este ejemplos de fachadas en las que no intervienen piezas rectas sino ya veis aquí que tanto las texturas como los acabados los bordes en prefabricado se pueden organizar de la manera que el arquitecto considere necesario y siempre evidentemente buscando patrones pero ya veis aquí que hay casos donde los patrones pues en parte de la estructura pueden existir y en otros pues bueno son piezas únicas pero que en prefabricado se puede se pueden fabricar y se pueden montar de una manera que quede muy estético como es este caso bueno en tramados estructurales en los que en este caso concreto hay un edificio que de cota de cubierta hacia abajo es todo prefabricado con pilares muy esbeltos y de cota de cubierta hacia arriba pues en este caso era una estructura metálica espacial con un canto muy muy elevado debido a las grandes luces que tenía que salvar entre pilar y pilar aparte de los edificios que hemos visto como hemos dicho el prefabricado está presente en muchas otras tipologías y en el caso de los edificios o en las instalaciones deportivas pues prefabricados cubren graderíos prefabricados veremos ahora que también sirven para diseñar y construir estadios de fútbol pabellones etcétera etcétera están presentes en cualquier tipología de ocio multicines etcétera es decir que en este caso estamos viendo y pertenecen a la misma obra anterior núcleos de escalera donde como decía Alejandro antes pues las escaleras se pueden hacer prefabricadas todos los núcleos de comunicación igual aquí veis huecos enormes porque sirven para o bien acceso de personas directamente de la escalera o bien para ascensores etcétera y nada pues muchas gracias por vuestra atención y esperamos Alejandro seguirá esperamos que de alguna manera hayamos podido ilustrar pues toda la casuística en la que el prefabricado está presente y no solo eso sino la especificidad que tiene el diseño y toda la logística que se ha de preparar pues para que una construcción prefabricada llegue a buen término y bueno pues ya digo que cada vez con más frecuencia y con más amplitud el prefabricado está presente en todos los sectores y en el que queda en España que es la edificación residencial comenzamos comenzamos a tener una cierta presencia entonces bueno pues digamos que es el gran caballo de batalla que le queda al prefabricado en España el poder de una manera ya sostenible y continua poder estar trabajando en este sector pero en todos los demás está presente y además con una altísima calidad Muy bien muchas gracias Miguel Ángel la verdad es que ha sido más que reveladora de la capacidad que tenéis las empresas y especialmente una como es la la vuestra el caso de Precom por subrayar muy rápidamente varios puntos de los que has citado has indicado que todo es susceptible de prefabricarse pero con ese matiz importante que es que se cuente con el prefabricador desde el minuto uno a la hora de ir desarrollando el proyecto en la incorporación tardía en fases más avanzadas del proyecto pues de alguna manera obstaculiza que se puedan introducir soluciones industrializadas hechas en taller con todas las ventajas y un poco en la línea de lo que indicamos anteriormente para que quede más que manifiestamente clara la diferencia que hay frente a la construcción convencional es ese control que hay minucioso la ligazón que hay en todas las etapas del proceso constructivo con la presencia permanente con todos los medios que están al alcance del prefabricador para que todo esté debidamente controlado y que encauce desde el proyecto hasta que se entrega la obra y creo que es algo fundamental que creo que está haciendo que otros agentes empiecen a reaccionar y por fin afortunadamente empiecen a valorar realmente todo lo que ofrece nuestra tecnología que está sobradamente asentada en otros campos de la edificación porque ahí ponías yo recuerdo además si me permites la anécdota hablar contigo cuando la obra está de campo frío que está en la provincia de Burgos te pregunté si había posibilidad de visitar la obra estaba ya terminando la obra y me dijiste no es que hay que entregarla en tal fecha y hablamos con la seguridad de que antes de esa fecha se va a entregar o sea no nos vamos a desviar ni un minuto porque es en lo que nos basamos en la rapidez y que todo esté controlado y creo que eso es algo que cada vez cuenta con mayor valor y que yo creo que estamos ahora en el momento propicio para que esto se acabe de trasladar a la edificación residencial que en términos absolutos siempre es el campo dominante en cuanto a volumen dentro de la edificación estamos ya llegando al final simplemente por añadir notas casi concluyentes esto casi diría que es una cuña publicitaria que siempre nos gusta aprovechar para hacer a pesar de que hacemos todos estos webinars que lanzamos información documentación técnica como es el caso de la guía que desde ya va a estar alojada en nuestra página web creemos que hay una importante laguna que ha frenado de alguna manera la incorporación de sistemas constructivos prefabricados de hormigón en los proyectos que es que los que somos técnicos yo soy ingenio industrial o en el caso de Miguel Ángel que es ingeniero de caminos no hay una materia propia arreglada de la prefabricación dentro de la formación universitaria en la ingeniería o en la arquitectura y esto creemos que es un freno a que luego cuando profesionalmente ejerces salvo que trabajes dentro de la propia industria y te vayas formando con la experiencia y con el paso del tiempo que está fuera difícilmente lo puede hacer y no termine convencerse o sepa adecuadamente tratar esto es algo que de alguna manera hemos intentado o estamos intentando suplir es con el máster internacional de construcción industrializada en hormigón que desde el año 2014 hacemos con con estructuralia y la ventaja que tiene es que se puede hacer online con lo cual se puede compaginar con la con la faceta profesional vamos muy rápidamente los cuatro cursos que se componen que componen el máster uno genérico que aborda todo esto que hemos visto ahora en muy poco tiempo de manera muy extensa luego tres cursos específicos uno dedicado al diseño en todos los campos constructivos cubren los elementos prefabricados de hormigón la parte más de gestión de fábrica de cómo tratar adecuadamente los elementos tanto si estamos dentro de la industria como si por ejemplo somos responsables en una empresa constructora saber tratarlos adecuadamente y por último uno más ligado a la sostenibilidad que es esa otra gran corriente de la cual hemos hablado y ya para terminar yo siempre intento apuntar mi mi experiencia en los 11 años que ya llevo trabajando en Andece que cuando yo entré el lema que entonces sonaba era que la prefabricación era el futuro 11 años después sigo escuchándolo en ocasiones quizás ya menos pero la prefabricación ha sido pasado es presente y esperemos que sea todavía más más futuro y creemos estamos convencidos que estamos justo en ese momento de cambio cada vez que va parece que va quedando más lejos aquella percepción negativa que se tenía del prefabricado en general que se llevaba casi a una construcción más provisional de una calidad más ajustada y ahora creo que se le está dando invirtiendo por completo la percepción que tiene el industrializar los sistemas constructivos hacerlos en fábrica y no en la obra con todas las ventajas algunas de ellas que hemos ido ahora comentando y especialmente con la aportación que te hace el material en cuanto a su extensión y estamos convencidos de que los años venideros la presencia que va a tener el prefabricado de hormigón va a ser todavía más más clara y en aquellos campos como es el caso de la edificación residencial termine por imponerse al final bueno industrializar no deja de ser racionalizar tener todo más más controlado que la productividad sea mayor mayores rendimientos que haya un plan que todo esté ordenado trabajar en un entorno más favorable es una protección todavía mayor del trabajador que está en bajo dentro de una fábrica con unos medios que luego la obra no te no te concede por lo cual nos gusta decir que todavía queda mucha historia por escribir nos hemos ido unos minutos de tiempo pero yo creo que han merecido la pena aquí tenéis mi correo por lo que veo muchos de los asistentes me conocéis y hemos estado en ocasiones en contacto pero estamos totalmente abiertos nuestra una de nuestra de los fundamentos que tienen desde la divulgación el compartir el conocimiento la experiencia y facilitar el que cada vez más se incorporen sistemas industrializados en prefabricador hormigón y que sirvamos de nexo con nuestras empresas asociadas que son las que afortunadamente hacen que podamos seguir desempeñando esta función así que ya con esto terminamos muchas gracias todas las 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 Gracias.